...de las mentalidades. Lo que sí hay que pensar, oyendo todo el tema de este legal, es que hay que detectar el inmenso vacío que hay cuando hemos visto la... las estadísticas de la disidencia de las mujeres, porque la que renuncia es como disidente, y hay que apoyar no solo a la víctima, sino a la disidente, a la que rompe con tantos siglos, que inicia con tantos siglos, de esclavitud, contactos, siglos de tristeza, con tantos siglos de dolor. Podemos entender de esa manera un poquito la enorme distancia que existe entre las leyes y las mujeres. Una distancia enorme entre el poder y las mujeres, entre la poesía y las mujeres, entre los hombres, muchos de los cuales fueron también con ellas víctimas en muchos momentos, recordemos las guerras civiles, y las mujeres, sometidas casi exclusivamente a su función de madres. Y estamos retornando otra vez a la función de madres, oyendo a los diestros y a sus dientes. Recordemos que la alta edad media, entre los galos, el cuerpo femenino era tabú, que las leyes romanas y las germánicas se ocupaban minuciosamente del rapto, como solo del rapto. Achacables solo a los varones, ellos solos podían raptar, aunque las mujeres que consentían eran convertidas inmediatamente en esclavas, mientras que si la violación no era consumada, el hombre tenía que abonar un tanto a los padres, reservándoseles a ellos el derecho a castrar a otros. La violación histórica de una mujer libre se castigaba con la muerte, la de una esclava pagando el importe de su valor, porque la violencia tenía también sus clases, como era propio de ese estado de clases. Pero curiosamente, la sociedad se sostenía gracias a aquellos rastros y al celestinaje, ya que no había otra relación posible entre los jóvenes, salvo en el acuerdo matrimonial decidido por los padres de ambos. Y otra vez la esclava, transmitida de unos a otros, el objeto de transacción, también en las casas paganes. Los burbundios legislaron que las casadas que cometiesen adulterio fueran estranguladas inmediatamente y arrojadas a una ciénaga. Lo mismo que entre los ganoromanos se permitía al marido, los francos extiende en esta preparativa a la familia de ambos esposos, matar de facto a los amantes, como sucede hoy, cuando todavía se hace la vista gorda, asociadas en determinados ambientes. Ahí está lo mucho que se ha escrito, aunque no demasiado, de las condenas a fuego, de las jornalías o de los juicios del agua. La mujer era arrojada a la corriente de un río con una gran piedra colgada al cuello y si flotaba era considerada inocente. Ninguna flotaba. De las expropiaciones que exige el código visigodo de Eurico en lo que afecta los bienes de mujeres solteras o viudas envilecidas a causa de una unión de solesa, etc. No deseo excederme en este horror, pero quiero vincularlo humanística y culturalmente hablando antes de que hablen de la universidad. Isabel, basta con enumerar algunos de los términos que sellaron a la espalda de tantas miles de infortunadas mujeres europeas malgasadas o simplemente culpables de exteriorizar lo que sentían mancilladas, infames, corrompidas, contaminadas, ellas y sus descendientes en condena pública, mientras que el adulterio masculino quedaba históricamente oculto en el ámbito familiar. También se legisló el repudio de la mujer, el contrario era indiable, claro, nunca se repudió a un hombre, por los delitos de malificio, de adulterio, de violación, de secundura. No es raro que en aquellos remotos tiempos se emplee poco el concepto de amor ligado a la vida matrimonial. Nada tenía que ver con el amor en las familias, nada, absolutamente nada, solo en los poemas de los trovadores. Los eclesiásticos, comenzando por el papado, hemos hablado aquí con estos amigos, más o menos, como hacen hoy, hablan del honesto ayuntamiento de los esposos. No distinguen el amor maternal del conyugal, de ahí que hay otras madres de sus maridos, que protegen el amor-pasión, que es según la máxima autoridad eclesiástica, devorador y destructivo, en tanto que el deseo la ha vivido, dicen los psicólogos o los psiquiatras. Considerado eminentemente femenino, como la luna y otras fuerzas maléficas, imprevisibles, dicen, el cosmos, ha de llevar consigo el rechazo social. Los historiadores cuentan lo que le costó a ese ídolo de Sevilla en Derrula de Natura, Reru, 744, dar una visión científica de los eclipses y defender la humanidad de las mujeres, consideradas seres misteriosos, impuros, el género femenino entero, hasta el siglo XIX era considerado impuro, a quien se sugiere dar a beber el día de su boda una copa de hidromiel, miel fermentada, como defensa frente a los pecaminosos filtros de amor que despertaban, según los médicos de la época, furores uterinos y pasiones. No es de extrañar que ante esas circunstancias el lugar más culpable deseado secretamente por las solteras y las casadas sea el lecho con sus sábanas y almohadones rodeado de velas para la cita secreta, extendidos sobre esteras con dibujos geométricos y franjas que simulan perlas que cuentan los pasos del amante hasta llegar al lugar adorado que termina muchas veces en sangre. Dicho esto, no he dicho nada, le doy la palabra a la universidad. Buenas tardes ¿Ahora? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias Pani, muchas gracias Esther y muchas gracias a todas las personas que han contribuido y a la Fundación Baltasar Garzón, al Ayuntamiento de Torres, a todas las instituciones, organizaciones y personas que han colaborado a que este curso se organice en el que yo he estado desde el primer momento y que he vivido con mucha intensidad porque ya vivía digo con intensidad el venir de otro curso en este caso del escorial que había dirigido yo sobre mujeres comunicación y conflictos armados un curso que también lo habló de violencia y que también fue muy duro porque hablamos de la guerra y curiosamente la guerra no la han hecho nunca las mujeres la guerra la hacen los hombres y la sufren las mujeres y eso es algo que nos debe llevar también a la reflexión ¿no? y como las mujeres pese a todo lo que han sufrido a lo largo de la historia apuntado ya por Pani brevemente en la larga historia ha luchado con todas sus fuerzas pero nunca con las armas eso también nos debería llevar a una reflexión ¿no? y como algunos que no lucharon con las armas se apropiaron de esa forma de lucha de las mujeres y luego nos aparecen en los libros de texto como inventores del pacifismo hombres ¿vale? pero bueno yo quería recuperar lo de todas y todos con el que he empezado a saludar porque creo que algo muy importante para luchar contra la violencia de género es empezar a nombrarnos a nombrarnos como mujeres y a no integrarnos en ese genérico masculino que realmente no nos integra de hecho cuando utilizamos el todas y todos en lugar de todas y todos decimos todos y todas pero a mí me llegan todos los años las listas de mis estudiantes y yo me sorprendo porque vienen todas por orden alfabético y la A va delante de la U lo cual me lleva constantemente a la reflexión y digo uy que mal he estado garantizado esto porque el diccionario de la Real Academia me dice chico chica ¿por qué? ¿no merece eso? una reflexión y damos muchas vueltas a esto el lenguaje inclusivo diciendo que es que el genérico masculino ya incluye las mujeres una de las primeras cosas que tenemos que hacer si queremos luchar contra la violencia de género es recuperar nuestra propia memoria histórica la memoria de las mujeres sin memoria no hay construcción de presente no la hay en ningún ámbito no la hay en ningún área y desde luego no la hay en el ser mujer y en el luchar contra la violencia que llevamos sufriendo desde hace tanto tiempo Fanny ha apuntado una historia más lejana yo quiero empezar por la historia contemporánea y quiero que reflexionemos un poco sobre la historia contemporánea antes de centrarnos en la universidad porque aquí hemos estado hablando constantemente de educación y de formación y de cómo la educación y la formación pero es que no son términos vacíos no son conceptos vacíos y tienen mucha vinculación con todo seguro que aquí casi todas y todos han estudiado la revolución francesa y empezamos la historia contemporánea estudiando la revolución francesa yo sigo revisando los libros que hablan de la revolución francesa y nunca encuentro los derechos de la mujer y la ciudadana nos cuentan y yo he hecho pruebas con mis estudiantes aquello de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano que abren la nueva etapa bla 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 porque nadie nos dice que aquella mujer que osó a pedir que hubiese también una declaración que incluyese a la mujer y a la ciudadana terminó en la biotina creo que es un hecho suficientemente relevante para que se incluya en los libros de texto sobre la revolución francesa y muy vergonzoso que no lo exijamos porque si nos hablan de toda esa sucesión de hechos en los que unos hombres le quitan el poder a otros hombres y se colocan ellos eso nos dicen que es la historia pero eso no es la historia las mujeres estuvimos allí y las mujeres estuvimos luchando y las mujeres dejaron sus vidas en el intento o se fueron al exilio las mujeres lucharon en la revolución liberal española las mujeres sacaron periódicos publicaron sus ideas su pensamiento pero luego fueron borradas de la historia absolutamente borradas y fueron borradas de la historia porque de entrada se las privó de derechos políticos y cuando tú privas a alguien de derechos políticos le estás privando ya de derechos en todos los ámbitos las mujeres tras esa revolución con derechos del hombre y del ciudadano que excluyó a las mujeres relegándolas al ámbito de lo privado entraron en la historia contemporánea sin poder votar no por su posición económica porque sabemos que el sufragio al principio está en su país no por su posición económica sino por el hecho de ser mujer independientemente de su posición económica y lucharon durante casi dos siglos por conseguir el derecho al voto y todavía leemos en los libros de historia aquello de y se aprobó el sufragio universal masculino lo siento mucho si es masculino no es universal no podemos consentir eso en nuestros libros de historia que estudian nuestras hijas e hijos y que van construyendo referentes referentes de poder en manos de los hombres y la inexistencia de las mujeres a lo largo de la historia una alumna me decía un día pero que pasa que las mujeres se pusieron todas de acuerdo para ser sometidas yo dije ¿qué? no, a las mujeres se las someten con las leyes y nuestra sociedad contemporánea las privó de derechos en el ámbito de lo público y en el ámbito de lo privado ¿por qué? no es que ellas no pudiesen o no quisiesen rebelarse por cuestiones culturales por ley dependían de sus maridos o de sus padres mucho antes del franquismo y durante el franquismo recuperamos el sometimiento de las mujeres a los hombres por ley sin derecho ninguno ni en el ámbito de lo público ni en el ámbito de lo privado recuperar esa historia es explicar por qué las mujeres sufren violencia en el mundo entero y por qué con ese número de mujeres muertas por terrorismo machista no estamos todas y todos en las calles diciendo que esto para de la democracia actual a hoy ha habido muchas más mujeres asesinadas por terrorismo machista que hombres y mujeres asesinados y asesinadas por terrorismo político por qué no hablamos de ello por qué no lo dejamos claro por qué no ponemos las tipras donde hay que ponerlas en cada momento porque estamos en una sociedad patriarcal que hay que mantener y no vale con el paz no podemos abordar la violencia así si nos vamos al ámbito universitario una de las máximas reivindicaciones del movimiento feminista por cierto mucho cuidadito cuando se abren este tipo de debates sobre si feminismo si feminismo no porque como el feminismo llere porque el feminismo ofende yo no veo que nadie medita nunca no vamos a utilizar el término ecologismo como movimiento ecologista porque es que llere a los que contaminan ¿verdad que no? ni negamos la existencia del movimiento obrero ¿verdad que no? porque un movimiento social con una larga trayectoria con toda una historia de reivindicación de los derechos de las mujeres decimos que su término ofende y que hablemos de igualdad desde otro ámbito pero que es feminismo no que es lo contrario de machismo y eso es un radicalismo y una exageración pero si ni el diccionario de la Real Academia de la Lengua que yo sepa no se caracteriza por su feminismo radical pone al feminismo como lo opuesto al machismo ni siquiera por lo tanto ¿por qué nos dejamos manipular en la utilización de los términos? no olvidemos que algunos de esos periódicos bueno casi todos todos los periódicos españoles que han arrepentido mucho contra el feminismo en sus ediciones de papel viven de anuncios de prostitución en sus páginas centrales eso que llaman anuncios de contacto ahí podemos entender perfectamente su interés en dar voz a esas mujeres que dicen que ejercen libremente la prostitución porque les gusta como profesión tienen ingresos económicos por ello es desde esa visión crítica desde donde debemos analizar las opiniones de los medios de comunicación parece que todas y todos entendemos esto de determinados periódicos claro no van a publicar una información que ataca a uno de sus principales anunciantes ¿no? y se habla se debate pero cuando hablamos de mujeres no ponemos eso sobre la mesa ¿verdad? ¿por qué? porque hemos sido socializadas y socializados ambas y ambos en el patriarcado y hemos asumido como natural lo que es una construcción social y no nos sentamos a reflexionar la universidad no está libre de ello porque hablamos del conocimiento esta cosa maravillosa del conocimiento es cierto recuperando una frase de Clara Campoamuro un pensamiento más bien que además ha salido aquí eso de la libertad solo se aprende ejerciéndola pero solamente estaremos capacitadas y capacitados para ejercer la libertad desde el conocimiento pero claro el conocimiento tal y como se construye y se difunde incluido el concepto de intelectual es un concepto masculino porque las universidades también cerraron las puertas a las mujeres el movimiento feminista como les decía al principio retomando esta idea reivindicó como principio básico y primero la educación de las mujeres sin embargo les fueron cerrando las puertas a la educación en la construcción de lo que se empezó a llamar democracia cuando no lo era porque el 50% o el 51% de la población se le había negado el voto se empezaron a llamar partidos demócratas y solamente pedían el voto para los hombres de todas las clases sociales sí pero para los hombres y se empezaron a llamar partidos demócratas mientras a las mujeres se les cerraban las puertas incluso de la educación la universitaria la secundaria y el acceso a la educación más básica fue desde el movimiento obrero y desde las organizaciones de mujeres dentro del movimiento obrero desde donde se empezó a trabajar por la educación de las mujeres y no diremos que las mujeres burguesas para acceder a la educación debían tener el consentimiento de los padres o de los esposos a quienes nadie estaba niña ninguna mujer era libre en la universidad una fecha para recordar porque también un 8 de marzo yo siempre digo que por qué nos recordamos también ese 8 de marzo en la universidad española constantemente porque fue un 8 de marzo un 8 de marzo de 1910 o sea que llevamos suerte